José Antonio Campos señala acorcho por crisis política, se le debe a ella. Historia de redacción del diario El Tiempo El ex ministro de Hacienda explicó detalles de las discusiones en el gobierno sobre la reforma. José Antonio Campos fue una de las voces independientes dentro del gobierno de Gustavo Petro. Al mando del ministerio de Hacienda por nueve meses expresó sus preocupaciones frente a la reforma a la salud que en medio del inicio de su trámite legislativo desató un revolcón en el gabinete y una crisis con los partidos de coalición. Ocampo, quien regresará a su vida académica en la Universidad de Colombia, contó Dije que no cuando creía que tenía que decir que no. No conté las veces que lo hice y francamente no quiero hacerlo. La reforma a la salud fue el tema más complejo y lamento que los puntos de vista que expusimos varios miembros del gabinete no se tuvieran en cuenta. El ex ministro también detalló que tras reservas expuestas, incluso el presidente Petro dijo que sí, que tendríamos un régimen mixto. Pero ello no se reflejó en el texto que presentó la ministra Corcha. Sobre la también ex ministra de salud añadió, las discusiones posteriores también mostraron la dificultad que tenía para llegar a acuerdos de distinta naturaleza y que, uno puede decirlo con claridad, esta crisis política se le debe a ella.